Debo iniciar mi abogación manifestando en primer lugar el agradecimiento personal que tengo hacia la Asamblea General porque me dio la oportunidad de cumplir con esta actividad llena de tareas, es cierto, pero también de responsabilidad y obviamente de escuelo de nuestra parte con el Consejo Directivo Saliente por el manejo adecuado de las finanzas de la institución. Bueno, al 24 de octubre de 2008 cuando el actual Consejo Directivo Saliente se hizo cargo de la institución contaba con los siguientes datos. Por la libreta general o en la libreta general teníamos 32.096,80, la libreta cuenta por socorro sindical 9.509,18, Fondo Mortuario 7.115,63, en la libreta de la escuela 24.333,19, lo teníamos a una cuenta del Banco de la Uso por supuesto y en la cuenta corriente del Banco de Fomento teníamos 1.609,88 en total. El día 24 de octubre de 2008 cuando nos hicimos cargo de la institución, el Consejo Directivo Saliente, teníamos 74.664,68. En la segunda columna está el informe que ya se dio el mes de diciembre, obviamente cerrando cuentas, los datos conciliados al 30 de noviembre del 2012, que es lo que me refería a su momento. En la libreta general teníamos hasta el 30 de noviembre del 2012, 13.397,55, el Consejo Sindical 13.646,01, Fondo Mortuario 5.322,74 y en la libreta de la escuela teníamos 11.311,20. Para ese entonces, obviamente, con la autorización correspondiente, ya desde hace unos años, manejamos la cuenta corriente en el Banco de la Uso para los fondos de la escuela de capacitación y teníamos en aquella fecha, hasta aquella fecha, 458.613,57 dólares. Y por último, en la cuenta corriente del Banco de Fomento, 1.070,95. Este valor que es de 503.362 dólares con dos centavos, teníamos hasta el 30 de noviembre, conforme se lo recordará y podría verificar en el informe, que se aprobó en la Asamblea del 15 de diciembre. A partir de esta fecha ya, con los datos conciliados de ingresos y ingresos que acabamos de escuchar en detalle, o que tienen las hojas de 1 a 4 en sus informes, tenemos al 31 de mayo los siguientes datos. Libertad General, 13.355,45. Socorro Sindical, 14.963,55. Fondo Mortuorio, 5.670,9. Libertad de la Escuela, 11.572,98. A partir de este periodo, obviamente, ya por las inscripciones y matrículas del nuevo periodo lectivo, tenemos depósitos mayores y tenemos ahora la cantidad de 621.757,12. Y en la cuenta corriente del Banco de Fomento, 2.284,45. Compañeros, nos es grato para el Consejo Directivo Saliente informar a ustedes que al 31 de mayo del 2013, como usted podrá ver en su informe, teníamos, porque va a variar a partir de primero al 15 de junio, y oportunamente presentaremos ese informe detallado, cenando las ventas o los gastos realizados hasta esta noche y los ingresos hasta ayer. Hasta el 31 de mayo del 2013, teníamos la cantidad de 669.603 dólares con 64 centavos.